Buenas tardes, yo creo que voy a ser el primer alcalde de Tamaulipas en poder cumplir este reto de la cubeta de agua con hielos, pero lo hacemos con mucha responsabilidad. Acepto el reto de Pepe Cárdenas del PRI MX Tamaulipas de la cubeta de agua con hielos. Yo quiero decirles que en estos momentos San Fernando está pasando por un severo problema en el abasto del agua potable para todas las familias. Y es por eso que estamos asumiendo este reto con mucha responsabilidad para poder trabajar todo el día para poder llevar el agua que tanto necesitan los sanfernandeses. Yo por eso, viendo esta situación, quiero hacer una donación económica para el albergue del Hospital General de San Fernando, que tiene mucha deficiencia en su infraestructura. Quiero retar a Marta Guevara de la Rosa, quiero retar al ingeniero Homero de la Garza, también secretario de Desarrollo Social en Tamaulipas. Quiero retar al doctor Norberto Treviño García Manso, secretario de Salud en Tamaulipas. Quiero retar al licenciado Carlos Solís Gómez, secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas. Quiero retar también al alcalde José Lías Leal de Reynosa, así como Efraín de León León de Vallermoso, para que asuman este reto y que también ellos lo puedan hacer echándose la cubeta con hielos o que bien puedan hacer un donativo para una causa justa por Tamaulipas, una causa justa por su comunidad. Muchísimas gracias.